La presencia de nosotros aquí es que este caso que se ha dado con este hombre, trabajador que merece respeto, que ha dado un montón de delincuentes, que ese no es un caso que se ha dado ahí, es que de riña, es un caso justificado, y nosotros vamos a apelar también a las declaraciones que dio el periodista allá, el prierio ya desde arriba, que fueron más de siete comunidades que llamaron, que los llamaron a dedicándoles los informes de las condiciones de ese señor, y si aquí va una comisión allá a investigar, de cien yo creo que me aparecen dos que abren a favor. Entonces la idea no es una persona seria, trabajadora. Es un hombre de trabajo, que merece respeto, no de la comunidad de Paraguayuna, de la comunidad de San Francisco entero. Porque con este joven, este es un delincuente, un delincuente iguajo, entonces ve lo que le hizo a ese haitiano, podía robar él, lo tuvo ahí matar, entonces a mí mismo me robó a mí más, más de treinta racimos de plata. A mí. O sea, en su finca. Decía, a la finca mía, yo tengo un hombre cuidándome eso, porque yo vivo enfermo y no puedo trabajar. Se me robó más de treinta racimos de plata nuestra, y lo agarraron preso ellos, y lo llevaron al Cuaitei, allá donde un Taibán, y lo que le dijo fue, que eso tenían que llevar y que te pique, y que se lleve todo, le puse la cosa en China y lo soltaron. ¿Entonces ustedes piden que no suelten ese robo? Que no lo suelten ese robo, porque si lo suelten allá va a haber problemas, porque vamos a tener que picotear. ¿Dónde fue eso, papá? Eso fue en la Paraguay, en la Paraguay. ¿Eso es en Limón de Yuga? En Limón de Yuga, en la Paraguay. Vengamos a dementir unas informaciones que le dieron muy detencional, porque esa persona que habló, que está preso junto con el haitiano, es uno de los más buscados en la comunidad, de los más buscados, lo que pasa es que la justicia, no miro para atrás para decirlo, está demasiado flojo, y aquí la gente tiene hasta miedo de venir a poner una querella porque se la ponen en China, entonces comunitariamente nosotros queremos resolver ese problema, que si lo sueltan, va a tener que la comunidad que mancharse, y no puede mancharse porque la familia de ellos viven allá, entonces van a tener al papá y a lo que sé yo qué, de los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que el joven roba plata, no entra a la finca de todo? De todo. De todo. ¿Tiene la comunidad muy angustiada? Sí, no, todo el mundo, allá se puede mandar una comisión para que vea y le pregunte a la gente quién es él, allá hace 10 robos en el día, 10 robos y es 5-5, una persona que no se está haciendo, vendiéndola a todo el mundo y qué sé yo qué. ¿Cómo le dicen a esa persona? A ellos le lo conocemos como naneo, pero el alcaide, este es él, este es el alcaide pelano, que también lo trajimos porque él tiene muchas querellas, incluso aquí están, de las que él ha hecho en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.